Amigos del campo, mañana los invitamos a un programa muy especial de ganadería. Vamos a estar con nuestros amigos de la Asociación Colombiana de Jueces del Ganado Cebu, donde nos van a invitar a analizar las características que debe tener un animal en pista, pero que las debe sustentar y soportar en su producción en potrero. La base productiva colombiana es el potrero, pero nuestro animal ideal está en las pistas. Tenemos que hacer que esos dos factores productivos, el fenotipo y el genotipo, y la parte productiva se unan para sacar todos los días animales más competitivos al mercado.